bienvenidos a un nuevo programa de personajes testigos de la historia muchas gracias a los televidentes por estar ahí conectados con nosotros todos los sábados a las 5 de la tarde por el canal comunitario son son tv hola julie un saludo para ti gracias a todas las personas que también nos ven y en este hermoso programa pues de personajes a través de las diferentes plataformas por estar ahí atentos para conocer sobre nuevas personas historias acontecimientos anécdotas bueno tati hoy tenemos un personaje muy especial quizás muchos son son niños o otras personas de otros lados lo han conocido o han escuchado de él es don gilberto bienvenido a personajes yo también le doy la bienvenida a ustedes bienvenidos a la fonda estoy dispuesto a colaborar y saber qué no sé ustedes me van a decir don gilberto qué tal si nos cuenta un poco de cómo fue esa infancia suya acá en el municipio aquí en el municipio en el tiempo de mi infancia yo empecé a recolectar de cositas de mis abuelos de mi papá mi mamá ya me expandí para mis vecinos de este barrio y yo me expandía a guardar cositas de mis vecinos del barrio ya me expandí para todo el pueblo no me ha gustado traer cosas de otra parte y no todo neutro porque cada objeto que ustedes encuentran acá y cada fotografía tiene su historia don gilberto cuántos hermanos hermanos míos son por ahí son ocho hermanos como recuerda que era esa infancia con ellos los juegos las locuras de niños el trompo las bolas la rueda de caucho los los carros de balineras y venidos veníamos desde arriba desde el centro de convivencia en un carro de tablas de balineras y veníamos a la calzada ahí yo me venía con cuatro o cinco muchachos y ahí bajaba solo porque todos los botaban las curvas y eran las calles empedradas y de esos años de de colegio de la escuela que recuerda yo estoy en la verdad que llama yarumal la profesora mía era doña colombia la mamá de don javier el que antes tenía la marcelia colombiano la colombia iba a enseñar allá y un día enseñaba para los hombres y otro día para las mujeres y yo le dije a mi mamá que me hablara con la profesora para que me dejara ir también el día de las mujeres y yo fui muy 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 actento al estudio y gracias a dios a ese estudio que hice yo logré superarme y levantar mi familia en buenas condiciones como es eso que le tocaba garitear me tocaba garitear claro me llevaba me mandaba a llevar el esfuerzo a los trabajadores en una palanca llevaba un galón a cada vez debería darle la manteca braños y otro atrás y yo me tocaba servir en los pastos de peltre le servía le echaba la sobremesa aguapanela o claro basamorra y eso es una belleza esos tiempos a mí no se me olvidan entonces terminó el colegio hasta que grado hizo la situación económica de mis padres no dio para seguir pero yo seguí leyendo prensa y me fui superando y legré logré a ocupar algunos cargos en el municipio y en el senado de la república si yo fui asistente relatorial de mario giraldo erao de la de municipio de nariño y también me fui aconsejar aquí estos son estuve también en la escuela rosa mariana para 12 años como presidente de la gente padre de familia y por ahí 14 años aquí socio fundador de la junta de acción comunal de acá se han hecho muchas obras muchas labores se han hecho y de la juventud que recuerda un acontecimiento importante para usted algo importante que por acá los viernes y los sábados y los domingos como no había no había una empresa para que barriera las calles cuando ya a las cinco de la tarde ya se iba a todas las mulas para las fincas dejaban de esas calles muy sucias entonces salíamos a las cinco de la tarde cinco y media barrer y todo mundo se pegaba barrer y las entregamos limpieza para las siete de la noche y entonces eso era todo como una comunidad muy organizada wilberto que recuerdo tiene de que a de a empezar a empezar como celador ya veo me ascendieron a ayudante y operador ya vio señor operador y que trabajando como entusiasmo y con mucho respecto logré jubilarme ahí ya hoy me pago la jubilación de empresas públicas de medellín gracias a mí y qué tal si empezamos a destapar personajes que no se pierda pues la tradición de los regalos ciertos vamos por aquí o qué sí claro es bueno divertido regalito a ver les contaron mucho me gusta la navidad hace por el mate 45 años he llevado aquí la vida para los niños matando cerdos haciendo la barra de predio y la tía para todo el barrio que va de arriba la tía y sancocho hace 45 años y todavía nada y como hacían para conseguir los aguinaldos para los niños como recogían el dinero hablando con los que te reconoce este que me colaboran había gente de colaborar y que sabía que la plata que me daban era para alguna cosa buena para los niños y así conseguía fonditos de su infancia o de pronto de su juventud recuerda algunos momentos que hubiera marcado mucho su vida por por esa navidad o sea que lo han llevado como que a mi navidad mi vida mi infancia era así en la navidad y que rico como propagarla sí sí pero entonces en esas navidades que tal que se volvió la boca de esa parte pero no ya se ha cambiado mucho ha cambiado primero era los globos no había había permiso no a permiso no todo el mundo elevado uno salía un 8 de diciembre o en diciembre a ativar para el cielo contaba 30 40 globos en el aire y uno se iba a perseguir los unos traenían premios y otros no y no le hacen que caigan en cualquier solar donde hubieran perros uno se metía y cogía el globo y era un triunfo para uno coger el globo así hubiera quemado pero lo era lo de la vara cuéntenos una guardia larga sentaba aceite o manteca de cerdo y entonces le ponían algunos premios arriba la cubre entonces ya el muchacho que se subiera que lograra subirse había alcanzado el primer premio y después el segundo después el tercero pero eso es una belleza y todavía hago eso cada diciembre todavía lo hago y pues más que en la navidad usted también realizó muchas cosas se hacía convites para ayudar a las necesidades del barrio de los convites y empezamos por la rosa maría en la asociación de padres de familia logramos a pesar de muchas horas que se hicieron allá logramos comprar la asociación de padres una casa que estaba enseguida del colegio de la rosa maría ya el propietario era don manuel bustamante entonces era que se negoció por una cifra irrisoria en este momento pero mucha plata en ese entonces como por cuatro millones y medio más o menos entonces yo le dije a la asociación de padres de familia y a profesores que prestáramos plata para el primer contado yo empecé yo empecé con dos mil pesos y la platica dos mil pero la platica otros otros con mil otros con 500 y les gustamos la platica para el primer contado ya una doña tulia que vendía choricitos por allí por la avenida del cementerio la llamada doña tulia la choriza ella preguntó a lo último dijo don gilberto y quien nos va a pagar esta plata entonces yo le conté vamos a trabajar para que no la paguemos y para que logramos pavimentar en el tiempo de la espina logramos pavimentar todo el barrio se hizo una carretera aquí para por la por fuente tierra logré cambiar el nombre avenida el roble se hizo el alcantarillado no es una vez es un convite con 25 bolquetas y un cargador allá en donde sacamos el material y una motoniveladora cargando el material eso es un lujo y logré canalizar también parte de la cerrada que llamamos del hospital una cuadra de canes que la pasaba la carretera a la vera de la calle 2 y entonces logramos canalizarla también muchas muchas horas don gilberto a que se debe esa pasión por lo social por ayudar a la gente por colaborarle a que se debe hombre porque después de mi juventud yo siempre fui mi mamá fue muy pobre mi papá también y yo veía que había gente que nos ayudaba mi mamá vivía allí en Yarumal y le tocaba cortar esos árboles de hasta de dos abarcaduras con un hacha luego caía el árbol a desbrazarlo y luego a cortar el cañón con el mismo hacha entró y después rajarlo en las tías y mandarlo a vender a un señor que llamaba un tronito que tiene una tiendecita aquí abajito y con eso que era que nos alimentábamos mi mamá volvió mucha hacha y tumbando árboles y moliéndose que se podía tumbar que eran muchos árboles y no había como ahora ese ese cosa para mantener la arboleda así don gilberto y cómo era lo de las moliendas en la plaza yo fue el primero que hice las moliendas en la plaza ahí tengo la máquina adentro yo el primero en la época de cuando fue alcalde el señor patillo yo supe que iba a haber una reunión ahí a la alcaldía para hablar sólo de la organización de las vidas del maíz y mandé a mi señora a margarita ramos que cuando se termina la reunión le dijera al doctor juan carlos que yo te hacía una molienda en la plaza y así fue ella fue y le dijo al doctor juan carlos cuando sacaron vea que gilberto le manda a decir que él ya es una molienda en la plaza el alcalde se llevó las manos a la cabeza y yo como don gilberto dígale que pida lo que sea que vamos a hacer la molienda y así fue no me faltó absolutamente nada saqué la máquina que tenía prestamos fondos hicimos a toda la molienda y salió a la pervasión el primer atado de panela que le acabó allá lo compró lo compró don enrique armillo dio 400 por él y dijo muy buena la panela y chocaba las dos libras muy buena muy buen timbre y cuántos años la sacó y por qué se terminó pues con esa tradición la hice en tres veces ya después ya como que cambiaron las cosas con los alcaldes y entonces ya como que no quisieron pero las hicieron otros pero no no las hacía pues digo yo como tan buenas como yo porque hasta los mismos trabajadores era con cachuchas de tela y eso no es así con sombreros y con y con parumas con carne y bueno sí les cambiaron el instinto yo no volví a hacer la molienda entonces trabaja usted en la juventud con las moliendas trabaja usted molienda en su juventud veía no trae veía 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 a ver y se le grabó como una y lo hice un regalito otro regal verdad que fue el ciclista de los buenos para la biela sí lo del ciclismo tenemos que agradecerle al difunto don julio valencia y alfredo valencia hermano don julio ellos patrocinaban por ahí tengo una fotografía donde ya íbamos saliendo para río negro fue como la parte más lejos de donde salimos de aquí a río negro río negro la ceja al otro día y ya la ceja son sólo al otro día también fuimos a samaná de aquí salimos a samaná y de samaná a nariño y de la niña otra vez bueno muchas competencias así pero de todas maneras en la carretera destapada y las bicicletas no tenían tanta tecnología como lo tienen ahora muchas anécdotas muchos cacharros hay en esos viajes y una vez hicimos una competencia a río y arma y aquí carretera destapada muy perejosa y nos fuimos a correr allá no se quedó a los maniubrios se reventaban los rines sin frenos los cuadros se reventaban los que salimos de aquí por el 22 y llegamos ya por ahí apenas 8 9 todos los otros llegaron en bolquetas bueno vamos a una pausa y ahorita continuamos acá en la honda conociendo más historias de don gilberto al derecho un espacio de carácter informativo y educativo continuamos acá en personajes y muchas gracias por seguir ahí conectados queriendo saber un poco más de don gilberto don gilberto verdad que aparte de ciclista también arreglado bicicletas alquilado bicicletas de la casa que hoy en día era del difunto de nuestro final no haya en vez en el zaguancito de la grande la puerta falsa de la casa de la puerta más era por detrás de las mulas y la sirvienta y en ese zaguacito cuando yo empecé mi taller de bicicletas empecé con una bicicleta ya conseguí otra y otra y ya me fui para atasajo porque por ahí había muchas bicicletas viejas que habían abandonado en los salsos me fui en una camioneta y compré todas esas bicicletas viejas y deterioradas y ya me vi y armé bicicletas me llegué a ver con 32 bicicletas para alquilar tuve el honor de con eso tres años le díaz invitación a mi familia todos pagaban no faltaba el que no pagaba pero si alquilaban una hora y se demoraban dos o tres o a veces la trayectoria costal estaba reventada sí pero eso es parte del negocio se parte de un gilberto pero usted hizo de todo porque también nos contaron que arreglaba carrozas si la primer carroza que hice inesperadamente yo tenía dos perros el uno llamaba marquesa y el otro unión entonces les hice un carrito para montar los niños chiquitos de mi casa y entonces ellos se fueron ya está dando maestrando maestrando entonces ya me dio por el que hacer una carroza le tocaba a los obreros que era el día más malo de la fiesta de la virgen del carne y les dije yo les hago una carrocita con los perritos que tengo si quieren muy pobres y cuánto nos va a cobrar de dos mil pesitos les hice la carrocita pero las hice muy clandestinamente al frente de la casa de don Ernesto Giraldo había un había un local desocupado y conseguimos el local y armé la carrocita ahí al frente en ese local ya el día que les tocó en ese tiempo salía el desfile a las siete de la mañana y entonces encerré los perros y la carroza ya cuando llegaron los músicos las bandas las bandas de música ya llegaron los sacerdotes a venir en el desfile y la carroza pues qué y entonces yo le dije a los organizadores no calma de arranque que yo vengo detrás entonces ya empezaron a tocar y dele a tocar cuando abro yo la puerta y salgo con esa carroza con los perros y la gente se llevó las manos a la cabeza y asustados que vea que todo y seguía adelante 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 llegamos allá a la iglesia del carmen entré hasta al altar por la mitad de la de los bancos y ya allá le solté las correas y ya salí con ellos para allí para el callejo para que lleguen a sus necesidades ya cuando vi que se iba a acabar la misa entonces ya subí otra vez allá amarré los perros y salimos otra vez y aquí para arriba de la iglesia de la iglesia para arriba los perros me tenia que hacer algo de fuerza para arrastrar porque pasaba cinco arrobas la carroza bueno cuando veníamos poca gente pero cuando salimos de la iglesia de la misa se aumentó la gente se regó el cuento en un momentico ya para el trisagio eso pareció un domingo el día de los choferos el día de los carreteros que le tenemos a dar los carreteros y eso pareció un domingo la novelería tan hermosa y esos perros se manejaron supremamente ellos y por cuántos años realizó carrozas ay yo vivía haciendo caritón las caras de la vista y caras típicas también hice varias también y varias caras típicas tuve el orgullo de como mis hijos estudiaron la mayoría en la escuela industrial el rector allá le dije yo a él era a don arturo de cogua y le dije a don arturo le voy a regalar a la institución dos mil pesos que es el precio que daban aproximadamente para para el primer premio entonces a mí se me vino la idea de empezar a construir la iglesia que que averió el terremoto esta iglesia que estamos viendo allí la primera pierna la enterramos hallada el obispo la bendijo y ya por el medio de una mayor un andamio de madera y ya las piernas subíamos por el medio del andamio con medio de una manila subía la bajamos la pegamos hice también la aleación de cal y canto cal con sangre de res pero la sangre de res es una pintura claro y en dos tipos allá revolviendo la cal y la sangre y pegaban piedra por piedra pierra por y eso quedó fuera de concurso y la institución se ganó los mil pesos si le regalé el agradecimiento eso es cuando lo obtuvo de cogua con gilberto y yo creo que también es muy reconocido por el lugar de donde estamos como surge cuál fue ese primer objeto que tuvo porque la honda el porteo de la honda sí mi mamá me mandaba en vacaciones para una vereda que de arevillal allá vivía una tía mía que llamaba ascensión bustamante mi mamá me mandaba vacaciones pero la que no era trabajar a manejar burles a picar pasto para los bancos a ayudar a ordenar los bancos a buscar leña a ganitear entonces entonces más allá de allá hay una vereda que llama los aguacates ahí había una fonda ahí vendían una fonda muy bien sustida entonces la tía mía me decía gilberto vaya a la honda y me trae una libra de arroz un atado de panela y una media pretolio ahí se me grabó ese nombre de la honda y quise rescatar ese vocabulario de mi tía y a la vez del campesino porque hay muchos que hablan ahí todavía y rescatarlo así le puse la honda don gilberto y por qué como la decoración con cosas antiguas del municipio de sonzón con fotografías con personajes de acá del municipio es que hay personajes que básicamente no hay personas como que los iguales hablemos de don felipe botero por ejemplo los felipos tenía la ficha y la rocina y en mi juventud cuando estábamos barriendo las calles él bajaba para la rocina que arriba de la cantina una cantita de la esquina para arriba de la cantina de don lorenzo y ahí venía don felipe botero bajaba con dos perros grandes y se bajaba a tomar aguardiente y cerveza ahí y había mucha gente esperándolo porque él era muy formal él no deja pagar a nadie él era muy normal se bajaba y le entregaba el cabesto a uno de los perros y el perro echaba en el andén a tener el caballo y el otro pedro se entraba con él a cuidarlo de las piezas y el beba y reparta guardias a lo que se acaba de licor aquí sigo para la otra cantina o para la otra boda y allá había mucha gente para que lo apagara nadie y entonces él también se iba él lo pagaba pero al viernes que él venía la rica otra vez se le mostraba a liquidar a pagarle a todos los que le quedaban de bien los felipe botero era de una eminencia y una vez venía cuando estábamos mucho invierno venían su caballo no era caballo de paso fino y no porque no había carretera tenía que ser un caballo galopero entonces venía su caballo galopero y había una parte del camino muy malo pues había un hueco allá de un pantanero y venía una viejita con dos ollas de barro en una palanca a venderlas acá para comprar el mercadito y entonces la viejita se cayó se le quebraron las ollas a la viejita y entonces él venía y vio la viejita y llorando a la vera del camino y entonces él hablaba muy brusca vieja que le pasó vieja que le pasó vieja ay don felipe se me quebraron las ollitas sacó dos felipe dos pesos y le dio por las ollitas y dijo don felipe no le rebajo de tres le dijo la viejita y el don felipe sacó el otro el otro pesito y le dio y así siguió y así muchas olitas de don felipe era muy caritativo y muy buena persona pues Alberto cuando uno escucha la honda o la fonda pues de mismo también se remite a los arrieros cierto que recuerdos tiene usted de esas fondas camineras de arrieros o esos arrieros que iban como a su lugar yo me venía con el esposo y mi tía desde redillal a las once y media de la noche y llegamos aquí siete y media de la mañana y esto ya había los requintaderos requintaderos donde llegan todas las mulas el arriero le afloja los rejos para para y le levanta la jalba como para que se refresquen un poquito aprietan otra vez la carga y ya bueno y siguen con todas las mulas ahí el desayuno ahí era agua panela con quesito y arepa caliente y ya seguíamos seguíamos ya el que nos atendía en los requintaderos llamaba don rafael negro así lo llamamos rafael negro que era un viejito bajito y era negrito el viejito muy formalito don gilberto esta honda también es muy reconocida ahora reconocida porque usted hacía de comer muy bueno hasta cocinero también salió si claro yo he tenido restaurante y tuve restaurante en la zona de tolerancia 19 años yo también tuve restaurante el pollo enseguida el banco cafetero y también tuve otros negocios tuve negocio y anual antioquia tuve negocio más allá de pácora hay dos pueblecitos que llama castilla y san martolomé en inmediaciones de castilla y san martolomé hay una verdad que llama el escobal ahí tuve una cantina una fonda y la música se ponía en esas artofónicas que había que darle cuerda por ahí pasaba en ese entonces la chusma no era guerrilla hoy sino la chusma a mí me tocó conocer a Tirofijo y a Efraín González alias Sangre Negra jóvenes y había que mantener y me decían mantenga bastantes malta bastante pan y bastantes sardinas y salmones porque eso era lo que ellos comían y bebían y bebían y cuando me veían muy cansado y me decía vaya acuérdese a dormir que nosotros le pagamos y pero si yo me iba a dormir dos tres horas y yo veía ellos bebiendo ahí y yo veía esto se lo debo esto lo estamos me pagaban muy legal pero tuve ellos los de conocer a esos dos señores no pensé en charactar malo Roberto de esta fonda recuerda cuál fue el primer objeto importante que usted tuvo todos son muy importantes pero el primero que usted tuvo el primero que tuve sí el primero que tuve esta nevera esta nevera era de un señor que vendía droga veterinaria en la plaza llamada don Samuel Giraldo don Samuel Giraldo el agro allá como que les parecía muy fea y se la regalaron a unas monjitas allí de la iglesia del Carmen las monjitas las tenían en la cocina pero como que se les dañó y no trabajaba la nevera entonces había un oficial haciendo unos arreglos en la cocina entonces le dijeron usted se quiere llevar a esa nevera no trabaja para alguna cosa le sirve antes del oficial sacarla y allá vino y me lo ofreció a mí entonces fui y la vi y me apareció bien no trabajaba me suyo me echaron herramientas con martillos y clavos y cosas yo trabajaba allá estaba recién llegado ya allí a la celaduría del alto del bosque pero ahí iba muchos ingenieros y le pedí el favor de que me colaboraba que tenía una neverita fue la organizada y me dijo bájela a la planta la bajé a la planta ¿se la echó al hombro en qué la bajó? ¿se la echó al hombro o bajó? no no... — le pu' sty'l un carro para llevar a debajo a la planta las ingenieros fue muy poquito lo que le hicieron allá le dieron uns cables los cables por debajo y le botaron hasta las rayas y las rayas y todo el polvo y a funcionar se dijo, y de esa parte ahí está, ahí está, trabaja muy legal, muy bueno, sí. Don Gilberto, la camisa que usted tiene puesta tiene algo en particular, ¿a usted por qué le gusta tanto? ¿Por qué? Porque usted va al campo, por decirlo en semana, y el campesino está con la camisa remendada, manchada de mancha de plata, de toda cosa, sucia, y con ese olor a campo, ese olor a campo también, bueno, entonces, yo quise camuflarme con esta camisa aquí para donde hay tantos artículos antiguos. Don Gilberto, mientras vamos destapando por aquí, yo le pregunto para usted, ¿qué es el paisa? ¿Usted cómo lo define el paisa? El paisa, es que el paisa ya hoy en día ya como que no es paisa, el paisa legítimo, auténtico, es aquel que utilizaba todos los atuendos del campo, el carnet con todo, con todo, Y tantas cosas no le hizo falta este cuadrito. ¿Para qué? Sí, pues el virus nos cae, que bueno. Oiga, no nos hemos fijado en las cámaras, pero no se fijen en el caballo ni en mí, fíjese de dónde vengo. ¿También le gustaban los caballos? Sí, me gustaban mucho los caballos. Sí, porque ese era el medio de transporte para la planta. A veces me llevaban en moto, a veces en carro, y a veces me iba a pie, pero más que todo a caballo. Y entonces muchos se iban en moto. Yo me montaba en el caballito y me vendía en el caballito. Cuando yo la entregaba el turno, me vendía en el caballito. Y se venían en moto y yo allá, y al momentico me iba la mano, que se les vayan en la avenida, y yo muy tranquilo, se va a esta nave, no se va. Se resalvió mucho, apararon de las carlinas, la fondita que había de las carlinas, que llevaba las carlinas, que la mamá llamaba carlina, y entonces las carlinas, una fondita muy amañadora. Y ahí el caballo llegaba y no pasaba. Va a ir a tomar la cerveza de las carlinas. Y me pare aquí. Usted descanse, que yo también. Yo quiero descansar aquí. Y entonces yo lo sé también, las motras también se me agarraban ahí, de los compañeros. También se me agarraban ahí. Y entonces ahí hacíamos tremendas parrandas. Don Gilberto, ¿por qué querer a Sonzón? ¿Por qué querer a Sonzón? Ah, de primer lugar porque me sirvió de cuna para yo nacer. Porque me sirvió para yo tener mi familia. Porque en los colegios y escuelas donde ellos estudiaron, algunos progresaron. Hay unos que están ocupando algunos cargos. Bueno, gracias al estudio aquí de los colegios de Sonzón. Y porque aquí están mis paisanos y mis familiares y también. Y los años de vida que tengo, pues la mayoría de los he pasado aquí en Sonzón. Así se dio. Don Gilberto, muchas gracias por hacer parte de personajes y muchas gracias por ser tan desprendido ante la comunidad y entregarle, de lo poquito que usted tiene, entregarle tanto. No, y muchas gracias a ustedes que se interesaron por este negocio un poquito. Y ojalá los que nos están viendo se interesen por este negocio para venir a conocerlos. No me gusta que me hagan algún gasto económico. No, no me gusta. Ni que me den plata, ni que me den promisión. No. Vengan a conocer la fonda. Devuélvan, devuélvanse a muchos años atrás de lo que hay aquí. Y traigan sus familiares. Yo sé, ahora las fiestas del maíz, esto fue una elegancia. Esto la gente subía, la gente bajaba, suba y baje, suba y baje. Y mucha gente venían, tres personas, se iban y bajaban con cuatro. Y bajaban hasta cinco y seis meses de seguir con Marcelo. Se amallaron mucho aquí. Incluso hasta ayer, hasta ayer hubo gentecita aquí. Muy bien. Don Gilberto, no es tanto el negocio, sino que vengan a conocer a la persona que administra el negocio, que detrás de la fonda tiene muchísimas historias como las que nos contó ahora. No pierdan la oportunidad. No pierdan la oportunidad. Ahora que estoy aquí vivo todavía y conversándonos a ustedes, vengan a conocer la fonda. No tienen ningún costo entrar ni tampoco en salir. Y si quieren hacer gasto, bienvenido. Pero si no quieren hacer gasto, también los atiendo lo mismo y con el mismo cariño. Y a la hora que vengan los atiendo. No digo que toquen el timbre de la puerta y alguien sale y si no estoy aquí, me llaman por celular y yo ahí mismo bajo, atenderlos. Sin ningún problema. Y muchas gracias a ustedes televidentes por continuar ahí, tan conectados de personajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!